... Buenas tardes, 4 y 8 minutos, a esta hora vamos a establecer un contacto en el cuartel de la montaña con nuestra compañera Javier Michirinos. Sí, muy buenas tardes Adriana, nosotros continuamos acá en el cuartel de la montaña. Recordemos que el día de hoy se realiza un gran homenaje a propósito de los 5 años de la siembra del comandante Hugo Chávez y haciendo énfasis en lo que fue aquel histórico traslado de los restos mortales del comandante Eterno y líder de la revolución bolivariana aquel 15 de marzo del año 2013, recordemos que comenzaron desde la Casa de los Sueños Azules que precisamente en horas de la mañana veíamos allí el homenaje que se le rendía al comandante Eterno Hugo Chávez y donde en el cual participó también el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ya acá en el cuartel de la montaña recordemos que estas actividades forman parte de a partir del 5 de marzo cuando iniciaron los actos conmemorativos y que finalizan este 15 de marzo y por supuesto finaliza acá en el cuartel de la montaña. Vamos a escuchar parte del sonido ambiente acá en el 4F. Descenso del fuego sagrado de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Frías. Vemos allí a través de las imágenes lo que será el traslado de la llamarada ardiente que inició desde la academia militar y que ha sido trasladada hasta acá, hasta el cuartel de la montaña y que será colocada en la flor de los cuatro elementos, lugar donde se encuentra la siembra del comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Allí a través de las imágenes podemos apreciar... ...un hombre no se diga sólo por la cultura de su pensamiento, sino también y principalmente por la noble amplitud de su voluntad, por su carácter varonil, por el conjunto de cualidades morales que lo hacen capaz de acciones dignas y heroicas. Tres, son las dimensiones que determinan el tamaño moral de un hombre, la generosidad, la elevación, de principios que lo inspiran y su paciente fortaleza ante los embates de la adversidad. Entrega del fuego sagrado a la agrupación de honor de un sales del cuartel de la montaña. ...que colocarán este fuego sagrado que pueden apreciar en pantalla, lo van a colocar precisamente en la flor de los cuatro elementos, una vez que ya se realice a las 4 y 25 minutos de la tarde, la salva de cañón que recordemos se realiza para honrar la memoria del comandante líder de la revolución bolivariana. A través de las imágenes se pueden apreciar el traslado de esta llamarada ardiente que será... ...el hombre grande de su corazón y sale de sí mismo para darse a todo sin buscar otra recompensa que la satisfacción del bien que hace y esto por ideales superiores que lo animan. ¡Al hombro! ¡Al! ¡Atención! 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 ¡Fel! ¡Vista al frente! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Artención! ¡Atención! ¡Atención! ¡Fil! ¡Ay, crey! ¡Sum! Se invita a las autoridades presentes a trasladarse hacia el cañón simbólico. ¡Fil! 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 ¡Fil militar que tuvo la nación, luego fue guerra y marina, ministerio de la defensa, museo histórico militar, reserva territorial, comando general de la milicia y hoy en día es el sagrado cuartel de la montaña. Es así como en una colina cercana al Calvario, conocida como la planicie, fue construido a principios del siglo pasado un majestuoso edificio destinado a servir de sede de la Academia Militar de Venezuela, con la cual el presidente Cipriano Castro decidió legalizar la formación de oficiales que tendrían que defender la república. El decreto de creación de este instituto castrense obligó al presidente a dar efecto a otro decreto mediante el cual el Ministerio de Obras Públicas se encargaba de abrir un concurso para que fuesen presentados los proyectos y presupuestos para construir el edificio sede de la Academia Militar. Esto ocurría el cuatro de julio de mil novecientos tres. en la salva de cañón la frente está Ludo ¡Aciende y asciende de los misterios y materialistas! Renéce el diario, hace chistes del azufre, se crucifica, se hace la cruz, va un barca y ese chamaco... Juan Marino Cantero, Apejadí de Caldario, todo el continente, Chávez es Isabel. Juan Marino Cantero, Apejadí de Caldario, Apejadí de Caldario, todo el continente, Chávez nos llama, flamea, es un llamar, decía, un llamamiento, así como a llamar de ardiendo Chávez, un fuego eterno. ¡Ahí cree! ¡Chum! ¡Apejadí de Caldario! ¡Apejadí de Caldario! Protocolo por parte de la escuadra de milicia encargada de los honores correspondientes al cañonazo en memoria del comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Esta llamarada ardiente en el sitio al honor designado para proceder ya a lo que será la salva de cañón a las 4 y 25 minutos de la tarde para honrar la memoria del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Recordemos que fue la hora en la cual partió físicamente el máximo líder de la revolución bolivariana. Ya a través de las imágenes también pudieron apreciar lo que es el llamado nuestro comandante supremo es al pueblo todo. Especialmente al pueblo revolucionario al alto mando político de la revolución a nuestra fuerza armada nacional bolivariana a cumplir una noble tarea mantener esta llamarada encendida la de nuestro comandante, de nuestro líder, de nuestro libertador, de nuestro padre. Sin duda en nuestro corazón se encuentra plasmada la huella indeleble de Chávez y hasta en nuestras entrañas. La otra tarea es a estar alertas los enemigos de la patria acechan cuáles verdugos y cuando consideren el momento propicio abalanzarse sobre la patria para destrozarla y entregarla a los intereses del imperialismo y las transnacionales. Se van a caer de una nube porque este pueblo despertó y no se dejará arrebatar las conquistas que hemos conseguido. Recordemos que estas actividades que se realizan acá en el cuartel de la montaña es a propósito de la conmemoración de los cinco años de la siembra del comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez y también recordando ese traslado histórico que se realizó desde los espacios de la academia militar hasta el 4F, pero vamos a escuchar, a seguir escuchando el sonido ambiente. Estas mismas conquistas de las que faltan aún mucho de la mano del hijo de Hugo Chávez y el primer presidente chavista aquí en la llamarada lo guía con el pueblo siempre. Nicolás Maduro Moros Vamos a recordar lo que escribía el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, más temprano a través de las redes sociales. Decía en el marco de los cinco años de la siembra de nuestro comandante Chávez, hoy recordamos el imborrable traslado de sus restos desde la Casa de los Sueños Azules hasta el mausoleo Flor de los Cuatro Elementos en el 4 de febrero, lugar donde comandó la rebelión que sin duda alguna marcó el renacer de la patria. Vamos a seguir escuchando parte del sonido ambiente acá. Comandante Chávez, Chávez, hoy estás más vivo que nunca, pasaste a la inmortalidad, siempre invicto y ahora invencible. Estás vivo en los CDI, en los Mercal, en los abastos bicentenarios, en las pensiones y jubilaciones dignificadas para nuestros adultos y adultas mayores. Piesa, mantenimiento al cañón. Mantenimiento al cañón, listo, pieza, cargad el cañón. Esta salva de cañón representa un acto de memoria pública para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano, revolucionario, socialista, chavista y antiimperialista que nos legó el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. Hoy, al escuchar el estruendo y observar su llamarada, debemos reafirmar que la patria sigue. Sigue mi comandante. ¡Cañón cargado, listo! ¡Tirador, preparar el tiro! ¡Tiro, en honor y lealtad, a nuestro Comandante Supremo y Eterno, de la Revolución Bolivariana de Venezuela y del mundo, listo! ¡Tiro, en honor y lealtad, a nuestro Comandante Supremo! ¡Tiro, en honor y lealtad, a nuestro Comandante Supremo! ¡Fuego! 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 Independencia y patria socialista! ¡Viva con el chaleo! ¡Chávez vive carajo! ¡Cávez vive carajo! ¡Y la patria sigue! Pieza, mantenimiento al cañón. ¡Mantenimiento al cañón! ¡Listo! Pieza, fuera de acción. Pieza, al interior del cuartel de la montaña. De frente, ¡fue! ¡Fue! Desplazamiento de ubicación del capitán Diosdado Cabello, acompañado de las autoridades presentes al mausoleo, la flor de los cuatro elementos o flor de loto. Ya continúa el desplazamiento de las autoridades presentes acá en el cuartel de la montaña, en este homenaje al comandante Eterno Hugo Chávez, hacia la flor de los cuatro elementos. Como les indicabas, a través de las imágenes se pueden apreciar el ingreso al mausoleo de los cuatro elementos para honrar la memoria y el legado del comandante Chávez, y que podemos destacar en esta hora. El comandante Chávez nos legó la lucha por la inclusión, sin excepciones. Y es precisamente lo que se recuerda el día de hoy a cinco años de su siembra en la ciudad de Caracas. El pueblo, además, lo veíamos desde muy temprano en una gran caravana que inició desde los espacios de la academia militar hasta este histórico cuartel de la montaña, que fue el lugar donde precisamente inició y renació la esperanza de todo un pueblo, el renacer de una patria. Recordemos que desde estos espacios, el 4 de febrero de 1992, escuchamos por primera vez a aquel por ahora y vimos un rostro que le devolvió la esperanza a todo un pueblo para encaminarse hacia situaciones distintas, como lo reiteraba precisamente el para entonces Teniente Rafael Hugo Chávez Frías. Ya en este momento se encuentran las autoridades presentes acá en el mausoleo de la flor de los cuatro elementos para continuar este homenaje especial que se realiza este 15 de marzo en la ciudad de Caracas. En este momento se encuentran las autoridades presentes acá en el mausoleo de la ciudad de Caracas. En este momento se encuentran las autoridades presentes acá en el mausoleo de la ciudad de Caracas. En este momento se encuentran las autoridades presentes acá en el mausoleo de la ciudad de Caracas. En este momento se encuentran las autoridades presentes acá en el mausoleo de la ciudad de Caracas. En este momento se encuentran las autoridades presentes acá en el mausoleo de la ciudad de Caracas. En este momento se encuentran las autoridades presentes acá en el mausoleo de la ciudad de Caracas. En este momento se encuentran las autoridades presentes acá en el mausoleo de la ciudad de Caracas. En este momento se encuentran las autoridades presentes acá en el mausoleo de la ciudad de Caracas. La autoridades presentes acá en el mausoleo de la ciudad de Caracas. La autoridades presentes acá en el mausoleo de la ciudad de Caracas. La autoridades presentes acá en el mausoleo de la ciudad de Caracas. La autoridades presentes acá en el mausoleo de la ciudad de Caracas. Palabras del ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Palabras del Estado Unido de Venezuela Palabras del Estado Unido de Venezuela Palabras del Estado Unido de Venezuela en una gran procesión, 12 kilómetros de recorrido hasta llegar aquí, el sitio donde está nuestro comandante hoy día y está vigilante, está atento. Venir cada año es difícil, muy difícil. Desde el 5 de marzo al 15 de marzo, esos días muy largos, como aquellos del año 2013. Un momento muy contradictorio con la vida misma. Nuestro comandante Chávez, siempre pensamos que nada de esto podía ocurrirle a él porque era Chávez, porque era, es el líder, es el faro, es el guía y pensamos que podía pasarnos a todos nosotros menos a nuestro comandante Hugo Chávez. Pero la vida nos dio un alerta muy fuerte, ¿no? Una alerta muy fuerte en lo humano, en lo político, en lo afectivo. Pero sobre todo nos dio un alerta muy fuerte en el corazón del pueblo de Venezuela y de los pueblos libres del mundo. Ese pueblo que Hugo Chávez se convirtió en la voz de ellos donde iba. Hugo Chávez ya no hablaba por el pueblo de Venezuela, sino que hablaba por todos los pueblos del mundo, que eran oprimidos, que eran masacrados, de alguna manera, por órdenes del imperialismo. Recordar al comandante Chávez estos 10 días, pareciera que es lo protocolar. Nosotros hemos insistido que al comandante Chávez hay que recordarlo todos los días, 365 días del año, nosotros estamos obligados a recordar al comandante Hugo Chávez. Recordar sus enseñanzas, recordar sus orientaciones, recordar al Hugo Chávez humano, al que nos quieren borrar. Al Hugo Chávez que la derecha hace esfuerzos por borrarlo desde, no desde hace 5 años, no, no. Desde que apareció en escena aquel 4 de febrero, la derecha ha ido montando su expediente contra la vida del comandante Hugo Chávez. Comenzaron en aquellos días el 4 de febrero, nos llamaban y a él, por asumir la responsabilidad, fascineroso. Nos llamaban sediciosos, delincuentes. Utilizaban el término golpista, porque ellos sabían de golpe. Nos acusaron de pertenecer a una gran logia, porque ellos venían de una logia de jefes militares impuestos por los grupos políticos. Y luego de qué cosas acusaron al comandante Chávez. Desde aquella acusación loca, que había dirigido él mismo el ataque al puesto de Cararabo, allá en Apure, ¿verdad? Desde Colombia, vino esa acusación contra el comandante Hugo Chávez. Y después, ¿cuántas cosas? Dijeron de él. Porque en verdad lo que buscaban era matarlo moralmente. Asesinarlo moralmente. Y luego, después del 5 de marzo, allá mismo en Colombia, buscaron terminar su obra. Hicieron una serie llamada, algo así como El Comandante, creo que se llama, llena de mentiras, llena de falsedades. ¿Y cuál es el objetivo? Dentro de 20 años, si nosotros no seguimos hablando de Hugo Chávez y recordando a Hugo Chávez todos los días, los jóvenes y los niños, algunos no van a saber quién fue Hugo Chávez. Y quizás ellos van a pasar su serie que grabaron, y lo que quedará en la imaginación de la gente es eso, ese mensaje que está allí. Es el asesinato moral. Como fue el asesinato moral de Danilo, o de Otaiza, o de Robert Serra. Porque así actúa la derecha. Así actúa la derecha. Afortunadamente, este pueblo asumió con conciencia lo que ocurrió ese día. Siempre le cuento a alguna persona una anécdota que teníamos con el comandante. La recuerdo con todo el afecto de uno haber estado en no sé cuántas concentraciones con él. Y él nos llamaba la atención. Un día que hizo una cosa, algunos seguramente se recuerdan, hicimos una gran manifestación aquí en Caracas, previa, no fue la del 7 de octubre, perdón, la del 4 de octubre, sino antes. Y aparecía gente por todos lados, y el comandante decía que eso parecía un remolino de gente. Y nos llamaba la atención. Y nos decía, comando, ustedes van a hacer un acto donde yo pase por el medio, y la gente pueda estar al lado, y yo los pueda saludar desde el carro, y ellos se queden ahí. Y yo le decía, eso no es posible. Y yo le decía, ¿por qué no aprenden de Cuba? Decía él. Y yo, bueno, Cuba está allá, tiene, nos llevan 30 años ensayando, 40 años ensayando esto, y haciendo actos. Y él siempre reclamaba, ¿no?, del orden en los actos, con esas caravanas que hacíamos desde, una vez arrancamos una de San Carlos, de San Carlos de Cogedes hasta Caracas. Luego arrancamos una de Valencia, desde el campo de Carabobo, también arrancamos una, y llegó hasta Maracay. Esa fue una campaña pasada. Pero, ¿qué cosas, no?, la cosa del destino. Ese 15 de marzo, salimos de la Academia Militar, y había un río de pueblo, pueblo cargado de amor, y el pueblo estaba a los lados, como siempre quiso el comandante Hugo Chávez. A los lados, nadie se acercaba. El pueblo saludaba a Hugo Chávez, la diferencia era que Hugo Chávez no podía saludar al pueblo en ese momento, pero el pueblo le cumplió a Hugo Chávez, como lo ha venido cumpliendo durante tantos años. La verdad es triste, muy triste para nosotros recordar todos estos días, todos estos días, y solo pedimos que el esfuerzo del comandante Hugo Chávez, el esfuerzo de un pueblo no se pierda. Que nosotros seamos capaces de levantar las banderas del comandante Hugo Chávez ante cualquier adversidad. Ante la peor de las circunstancias, nosotros pudiéramos mantener las banderas del comandante Hugo Chávez en unidad, como nos los pidió aquel 8 de diciembre. En unidad. Unidad del pueblo de Venezuela, unidad de los partidos políticos del gran pueblo patriótico, pero también unidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pedí al comandante Chávez por la unidad de los patriotas para defender la patria. Y nos dio ahí quizás una de sus últimas órdenes. Unidad, lucha, batalla y victoria. Nos dio una orden, que a veces cuesta, por la dinámica de las cosas, pero no rompamos esa instrucción que nos dio el comandante Chávez ni la entendamos dispersa. Debemos entenderla como un solo bloque. La unidad, la lucha, la batalla y la victoria. Solas significan algo. Pero juntas significan el triunfo de la revolución bolivariana, el triunfo de nuestro pueblo sobre los intereses del imperialismo y sus lacayos aquí en Venezuela. 15 de marzo para los niños y las niñas. Dentro de 30 años, que no se pierda la esencia de estos actos, para que los que quieran hablar mal de Hugo Chávez se consigan con un pueblo que lo defienda como lo defendió el pueblo aquí en Venezuela el 11 de abril del año 2002, cuando intentaron darle un golpe a Estado. O como lo defendió el pueblo aquel 5, perdón, 6 de marzo, cuando salimos de allá del hospital militar, millones de venezolanos lo acompañaron hasta la cadena militar de nuestro ejército nacional bolivariano en el fuerte Tiona. Y luego millones desfilaron por ese salón de honor, no solo venezolanos, sino compatriotas de muchas partes del mundo. Muchachos, muchachas, niños y niñas, Hugo Chávez les dejó esta patria libre para ustedes. Nosotros estamos obligados a preservarla libre para ustedes, para que ustedes tengan una patria libre, soberana, independiente. Y uno de ustedes, una de ustedes, dentro de 30, 40 años, estará aquí, donde me ha correspondido a mí este honor, recordando al comandante Hugo Chávez y levantando la voz del comandante Hugo Chávez. Y gritándole al mundo, Chávez vive. Y gritándole al mundo, Chávez vive y vive. Y gritándole al mundo que nosotros somos un pueblo libre, soberanos e independientes. Esa es la historia que nos toca, entregarle a ustedes. Ese es el futuro que nosotros debemos asegurarle a ustedes. Cualquier sacrificio que hoy hagamos, los más viejitos, está no solo plenamente justificado, sino que es obligatorio hacerlo en este momento. La patria entera está en nuestras manos hoy. La patria entera estará en vuestras manos dentro de 30 o 40 años. Aquí, en Venezuela, hace tiempo se habían acabado las libertades. Aquí, en Venezuela, hace tiempo. Se hablaba de igualdad, pero no se practicaba. Y llegó Hugo Chávez. Aquí están los hermanos indígenas. Aquí. Aquí están los hermanos, las mujeres. Los hermanos y compañeros con discapacidad, alguna discapacidad. Las mujeres en la Fuerza Armada. Lo que algunos llaman los hermanos afrodescendientes. Darles el valor, la sexodiversidad. Era el comandante Chávez, decía Ornela hoy. Nuestro hermano Ornela decía que el comandante Chávez le dijo un día, Ornela, te quiero. Y él le dijo, yo lo quiero más, mi comandante. Rompimos esa barrera con Hugo Chávez. Nosotros no somos un pueblo que se rinde. No, no podemos hacerlo. Comandante, hoy hacemos nuestro, ese juramento que hicimos en los años 80, mediados de los 80, cuando nos sumamos a la fila de tu ejército, Bolivariano Revolucionario 200. Y hoy le pedimos a todos que asumamos esas palabras del 8 de diciembre del comandante. Que nos mantengamos unidos ante cualquier circunstancia. No puede haber ninguna fuerza capaz de dividir la fuerza revolucionaria. No puede haber ninguna rencilla que nos ponga a pelear. Cada vez que nosotros peleamos, le hacemos un favor, es a la derecha. Cada vez que nosotros discutimos, entre nosotros, la derecha disfruta. Se llena de placer. Y vean, como ejemplo, lo que está ocurriendo en otros países, que tuvieron hasta hace poco presidentes progresistas, pudiéramos hablar. ¿Qué está haciendo la derecha en esos países? Destrozando todo. Cerrándole el paso a la vida. Nosotros estamos obligados, en nuestra patria, a abrirle el camino y los pasos a la vida verdadera, a la liberación de los pueblos, y que Venezuela siga siendo el ejemplo que Hugo Chávez soñó. La Venezuela bolivariana, la Venezuela revolucionaria, la Venezuela socialista. ¡Chávez vive! La patria sigue. ¡Independencia y patria socialista! ¡A la liberación de los pueblos! Buenas tardes. Ofrenda floral por el ciudadano Capitán de Estado Cabello Rondón, en compañía del ciudadano profesor Adán Chávez, el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, ciudadano albirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, ciudadano gobernador Héctor Rodríguez, ciudadano general en jefe, Jorge Luis García Cardeiro, la ciudadana ministra, Aloha Núñez, y la ciudadana Noelia Pocaterra, constituyentista. En este momento ya proceden las autoridades presentes a colocar la ofrenda floral en el mausoleo de los cuatro elementos acá en el cuartel de la montaña. Vamos a escuchar el sonido ambiente. Y todos ardemos con él, somos un arder colectivo. Hace más de 20 años somos luz, hace más de 20 años ardemos, hace más de 20 años somos, llamarada, el fuego sagrado. Inicio de un minuto de aplausos como símbolo de vida eterna de nuestro Comandante Supremo Eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Gracias. 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 Chávez. Chávez es pueblo, ciudades, playas y ríos también. Chávez es nuestra cultura y las misiones son él. Chávez está en nuestras vidas, en nuestras noches, tardes y el amanecer. Chávez son los deportistas y el agricultor aquel, el militar, el doctor, todos, todos somos él. Por eso quiero decirles, y escuchen todos muy bien, presidente, como Chávez. Pasarán miles de años pa' que salga otro como él. Y que viva Chávez, viva la revolución bolivariana. Yo soy Chávez y tú también, el negro, el indio y el blanco, niño y niña de la patria, hombre y mujer. El abuelo y la abuelita. El abuelo y la abuelita. Palante todos con él, porque todos somos Chávez, ya lo debemos saber. Yo soy Chávez y tú también, el negro, el indio y el blanco, niño y niña de la patria, hombre y mujer. El abuelo y la abuelita, pa'lante todos con él Porque todos somos Chávez, ya lo debemos saber Chávez es mi Venezuela, tierra que lo vio nacer Chávez es pueblo, ciudades, playas y ríos también Chávez es nuestra cultura y las misiones son él Chávez está en nuestras vidas En nuestras noches tardes y el amanecer Chávez son los deportistas y el agricultor aquel El militar, el doctor, todos, todos somos él Por eso quiero decirles y escuchen todos muy bien Presidente como Chávez Solo Nicolás Maduro por ser legado de él ¡Y que viva Venezuela! El mejor país del mundo Sobre el espejo del viento Voy mirando la sabana Y no soporto las ganas De decirle lo que siento A la llanura pureña, patrona de mil canpares No hay llanos como el de Apure, el guarico y sus palmares Donde la copla viajera cruza su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Llanura venezolana Y en mi mente se desgrana Tu belleza soberana Cuando voy por tus caminos La soledad me acompaña Te presto mucha atención Al susurrar de las palmas Que juguetean con el viento Como novio que se ama ¿Y dónde está el pueblo chavista? Arriba Venezuela Cinco años de tu partida Mi comandante Chávez Y hoy vivo el pueblo completo De verdad porque lo sabe Oíganlo bien porque en realidad lo sabe Y yo como buen cantor Un humilde trovador Que canta en estos lugares Le quiero pedir al pueblo ¡Viva el comandante Chávez! Y una bulla bien grandota Que se escucha ya en petare Yo como soy un coclero Bolivariano que canto en estos lugares Para mí es un gran placer hoy Venir a homenajearle Gracias a la invitación Que pudieron pues enviarme Gracias profesor Adán Chávez Dios dado cabello Y a los militares La unión cívico-militar Verdad que vamos pa'lante Por eso de nuevo la bulla Vaya aplauso mi comandante Gracias Y viva Venezuela Gracias Venceremos Para mí y los amigos Pueblo de Venezuela De esta forma concluye Este significativo acto Lleno de patriotismo Lealtad De amor a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías Ya en este momento procede a retirarse Las autoridades que participaban en esta entrega En esta presentación de ofrenda floral Ante la flor de los cuatro elementos Donde descansan los restos mortales Del comandante eterno De la revolución bolivariana Hugo Chávez Y seguimos reiterando Parte de lo que fue el discurso Del capitán Dios dado cabello Hace pocos minutos Donde destacaba Que ante cualquier circunstancia Ante la peor circunstancia Tenemos que garantizar La unidad del pueblo Y de la fuerza armada nacional bolivariana Acá continúa Parte del pueblo organizado Que se ha dado cita el día de hoy También a lo largo de estos últimos 10 días Acá en el cuartel de la montaña Recordemos que estos actos conmemorativos Se iniciaron el 5 de marzo Fecha en la cual Se conmemora La siembra del comandante eterno Hugo Chávez Y que se extendieron hasta este 15 de marzo Con este acto especial Que se realizó el día de hoy Para recordar Lo que fue el traslado De sus restos físicos Hasta este histórico 4F Recordemos Se iniciaron en los espacios De la academia militar Hasta acá Hasta el 4F Participando autoridades Autoridades militares Autoridades También parte De las autoridades políticas Acá presente Y por supuesto El pueblo organizado Quien Permanece a través Como lo pueden apreciar A través de las imágenes Continúan Visitando La flor de los cuatro elementos Para honrar La memoria De Hugo Chávez Recordemos que El presidente eterno De la revolución bolivariana Hugo Chávez Reivindicó Reivindicó Un pueblo Reivindicó La fuerza armada nacional Bolivariana Y lo reiteraba Y lo recordaba También El capitán Diosdado Cabello Durante su discurso Reivindicó Nuestras comunidades indígenas Presentes También acá Parte de una representación De ellas En estos actos Conmemorativos Acá en el cuartel De la montaña Comunidades indígenas Originarias Afrodescendientes Dándoles no solamente La voz Sino también Asumir de manera Protagónica Roles importantes Dentro Del gobierno Nacional Visibilizó Al pueblo En general A todos los sectores Otro De los Que podemos Reiterar En esta tarde Visibilizó A las personas Con alguna Diversidad Funcional Dándoles voz También Por supuesto Y lo podemos Apreciar Y un ejemplo Son el sector O la representación Presente El día de hoy En la asamblea Nacional Constituyente En general Visibilizó A todo un pueblo Visibilizó A los jóvenes Visibilizó A los niños A las mujeres Además Parte de lo que fue La herencia O lo que ha sido La herencia Del comandante Eterno Hugo Chávez Sin duda alguna Una herencia Que se extiende En diferentes ámbitos En diferentes áreas En lo político En lo ideológico En lo humanista Parte de los principios Que le enseñó El comandante Chávez Al pueblo de Venezuela Fue el humanismo Fue la inclusión Por los que En el pasado Fueron invisibilizados Por los que Fueron excluidos Ha sido uno De los principios Que se ha recuperado Durante la revolución Bolivariana Y con estas imágenes Nosotros vamos a despedir Esta transmisión Desde el cuartel De la montaña Adelante